Estuve en cada poro de su piel Pero hoy no estoy, está con él Y es lo que cuenta Salada la cuenta ya quedó Aquí el perdedor he sido yo Yo que estuve Y fui el primer conquistador En esa tierra donde el sol gritó Te amo Me quedaba un tramo por andar Y a mí la lección asimila Que no estuve cuando más debía Cuando ella quería sentirse mujer No estuve pero estaba loco Por volverla a ver No estuve y todo quería darle Para qué buscarle justificación Estuve en su cuerpo fuera Es su corazón Estuve Estuve a punto de matar Pero busqué en mi corazón Ni ella había muerto Era un amor cierto Y de verdad Y de verdad Pero no le dio felicidad Pues no estuve en su corazón Pues no estuve cuando más debía Cuando ella quería sentirse mujer No estuve No estuve pero estaba loco No estuve pero estaba loco Por volverla a ver No estuve y todo quería darle Para qué buscarle justificación Estuve en su cuerpo fuera De su corazón Estuve en su cuerpo fuera De su corazón No estuve en su cuerpo Ya me cansé de vivir Improvisando para ti Ya me cansé de seguirte Yo me quedo aquí Now, now Y he malgastado mis fuerzas Mira